Ya, comenzamos. Esto es en lo que habíamos quedado la vez pasada. Tenemos un sitio que se encuentra en Vitacura, que lo habíamos visto con el certificado de informaciones previas, ¿cierto? Y habíamos modelado esto. Que en el principio era un cubo, el cual ustedes decidieron que fueran dos cuerpos que equivalían a la coeficiente de ocupación de suelo. O sea, a la cantidad o la porción de superficie en primer piso que yo puedo ocupar. Esto generalmente se ocupa para hacer que los volúmenes no ocupen una cuadra completa, sino que permitan pasos vehiculares. Es decir, peatonales. Paseo, bulevares y cosas así. Entonces, con eso lo que se gana es un mejor estándar de vida. Generalmente las comunas que posturan un mejor estilo vida, ¿cierto? En términos de estándar monetario, ponen este tipo de restricciones para hacer que sea más amigable su entorno. Y por eso me decía que me ha salido un poco de Vitacura, porque Vitacura es uno de los que ponen mucho énfasis en eso. Providencia también tiene una norma que se llama norma de jardín variable. En el cual el proyecto, el volumen entre más alto, pretende ser más antes jardín tiene que entregar. Por lo tanto, una fórmula que tiene un equilibrio. Porque si yo quiero hacer un edificio de 90 pisos, me va a quedar un edificio que tiene un ancho de 30 centímetros. Depende del sitio. Entonces, ahí yo voy creciendo para darle más ancho y poder albergar el programa. Y eso me va achatando el proyecto. Y va permitiendo que yo entrego un porcentaje importante de jardines o espacios públicos a la comunidad. Y no estoy postulando a hacer posibles cegadores de sol, ¿cierto? En mi ciudad. Así como regulan ellos. Me parece que es una norma bastante interesante de analizar porque da buenos resultados. Entonces, bueno, estamos en Bitacuri y tenemos estos dos volúmenes de los cuales vamos a hacer un pequeño repaso antes de seguir. Estamos en la versión 6. Esta fue la versión 1, que fue el volumen completo. Volumen 2, la decisión de trabajar en estos dos cuerpos que equivalen a un 30% de ocupación de suelo, según lo que habéis visto en el certificado de informaciones previas. La versión 3, que le sacábamos esta porción de volumen y se la entregábamos en este puente que pretendía ser habitable, que no fuera solamente un puente, sino que eran programas. O sea, habían edificios, es decir, departamentos o oficinas que iban a quedar flotando en ese sector. Posteriormente, en la versión 4 había la preocupación de que era todavía muy sólido en el piso, o sea, que estaba ocupando mucha superficie. Por lo tanto, se trabajó en generar estas patitas y levantar estos espacios que generaran uso en estos sectores que fueran, no sé, más cobijados. No sé, puede ser la terraza de un café o un restaurante, algo que pueda tener un exterior protegido. Y permitiera una programación que hiciera más dinámico el espacio público. Ah, no, llegamos hasta el punto 4. Teníamos que ponerle el punto 5 y el punto 6. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el punto 4 y lo vamos a copiar. Podemos solamente tomar con mover y presionamos control, me parece que en Windows, alt es para mí en Mac, hacer una copia exacta del volumen. Y la voy a dejar acá por ahora. Y la voy a cambiar como agrupación a mi volumen 5. Voy a prender el volumen 5 ahora. Y esta es para poder, porque si pincho en una, estos son componentes, así que son exactamente los mismos. Lo que necesito es convertirlas en individuales para poder modificar sus interiores. Así que clic derecho y lo convierto en único. Y ahora no tengo problema en moverme al interior de esto y decirle que esto se encuentra en el volumen 5. En el volumen 5. Y en el volumen 5. Es importante que se hagan todos estos pasos, porque si no, lo que se hereda del proyecto, cuando yo apago, por ejemplo, versión 4, se me apagan partes del volumen 5. Y es un error que es bastante común que les pase cuando hacemos la entrega de diagramas, que hablamos de conjunta con esto, porque vamos a ocupar estos diagramas para hacerlos de la casa. Y en la entrega final, se les perdían partes. Entonces, siempre llegaban preguntando, ¿por qué se me pierde una parte? Y claro, es porque, no sé, cuando hacían esto y extraían algo, esta cara queda en volumen 4. Por lo tanto, la imagen era esta. Queda en completo. Otra cosa importante era siempre corroborar, y esto de todo proceso modelado en Sketch, es importante corroborar que esto siga manteniendo volumen. Si se fijan, el dato volumen sigue apareciendo, así que son volúmenes aptos para hacer lo que yo quiera. Dice, error al guardar y activo. Es súper importante cuando los volúmenes, los procesos modelados empiezan a viciar, hay que mantenerlos súper limpios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo más probable cuando purgue, se me va a ir el volumen 6, porque no tengo ninguna cosa en el volumen 6. Pero no importa, porque yo puedo escribirlo de nuevo. Lo que se hace en este caso, es que yo me voy a Ventanas, y me voy a Información de Modelo. Y en Estadísticas, me muestra básicamente todo lo que está acá. Las aristas, las caras, las copias de componentes, planos de sección. Hace un resumen de todas las operaciones que yo he hecho. Pero hay dos elementos que son súper importantes. Purgar no usados y corregir errores. Cuando el volumen, cuando por ejemplo, es muy común que uno está haciendo un modelado en SketchUp, y se torna complejo, yo lo voy a guardar, y me dice, no es posible guardarlo, porque hay errores que no permiten, bla, bla, bla. Yo voy a hacer, dice, el software, dice, voy a guardar, voy a reparar automáticamente el archivo. Y lo repara. Pero es importante que uno no llegue a esa instancia, porque ese paso entre que a uno le diga que puede hacer la reparación, o hacer el famoso bug splat, ¿cierto? Que es cuando se cae el software, es una milésima de RAM, o una milésima de procesos de procesador. Entonces, es mejor que uno mantenga, cuando le mande cualquier tipo de error, es purgar los archivos no usados, se fijan, se apareció el B6, porque no lo estoy ocupando. Borra todo lo que no estoy ocupando, que eso, cada elemento que lo ocupo y está presente es peso. Y es un posible error. Porque el software y el computador y el procesador de mi computador, no está viendo esto, no está viendo esta gráfica. Lo que ve son datos, y números, y cosas. Para la aplicación, ¿cuáles son los elementos que uno no está usando? ¿Que uno no está usando? Son líneas, si no hayan tropado. Líneas auxiliares, porque a veces uno necesita hacer, por ejemplo, un... No sé, yo generalmente hago un layer, que no lo hice acá, que se llama auxiliares. Entonces, cada vez que yo necesito dibujar algo, por ejemplo, lo vieron cuando estaba modelando, lo usaro, que marcaba las ventanas, viendo la proporción, lo hacía antes de entrar al componente. Entonces, cuando entraba al componente, ya tenía endpoints, en los cuales marcar de ahí, hacia la extrusión o hacia la modificación del volumen. Entonces, todo ese tipo de cosas después se van, porque me implica líneas que no son volumétricas, sino que son solamente bi-imensionales. Entonces, eso me van a traer, de alguna forma, un problema. Entonces, pulgar no usado, que ya lo hice, y ahora corregir errores. Donde me dice que no he detectado problemas, así que está ok. Está ahora. Sí, bueno, detecta, dice ahí que detectó tantos puntos conflictivos, lo reparó, hace un resumen, en esa hojita, ¿cierto? De las operaciones que hizo. Así que, en este caso, está bien. Y guardo. Automáticamente, al dejar sano, el volumen. Ah, me dice, ya, aquí está el error. Lo que pasa es que yo estoy trabajando, esto lo había hecho en mi entorno de Windows, que es Bootcamp. Entonces, Bootcamp tiene otra partición que conoce Mac NTFS, entonces, no puede guardar ahí. Es el famoso problema que tenía con el auto guardado. Entonces, lo que voy a hacer es llevármelo a mi carpeta. Úsalo. Ya. Así que, ahora está guardado en mi entorno, está suavemente bien. Bien, descubrimos cuál era el famoso problema que tenía que mandar el error, así que todo está absolutamente sano. Voy a marcar que va a trabajar en el volumen 5 y voy a alinear este volumen con este de acá, pensando en la siguiente operación y desaparezco mi volumen 4. Así que, ahora, avista ustedes, ¿qué es lo que debería ocurrir en este volumen? En el espacio interior. En el espacio interior. Como de alconamiento o vacío, ¿cierto? Hay un proyecto súper interesante que postula lo de los famosos poros que se llama Slice Porosity de Stephen Hall. Y tiene una doble significancia porque en ese proyecto, él le había dado un espacio para que construyera Lebeus Woods. ¿Se acuerdan que hablábamos de Lebeus Woods? Si no, búsquenlo, googleenlo, porque es importante que lo vean. Porque es un tipo que marcó un hito súper importante, tanto en la utopía de arquitectónicos, porque estamos en un momento en que la utopía como que se ha dejado un poco de lado. Hay algunos arquitectos que en su ejercicio es como estudiantil, hacen utopía, pero ya no están las famosas como corrientes de utopía, arquitectos que se han dedicado a soñar, ¿cierto? Y llevar la arquitectura un poco más allá que lo que hicieron. Bueno, Lebeus hizo eso y plantó un montón de ejercicios que eran súper interesantes en términos estéticos, en términos arquitectónicos, porque en algunos procesos, él decidió incluso apagar la gravedad y hacer que los volúmenes arquitectónicos se entraran volando, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerle algunos poros, y con eso lo que podríamos hacer es ocupar la capacidad del volumen, de que como está esto en un volumen, yo puedo ocupar resta. Así que puedo hacer unas varas que atraviesen el volumen completo, dos o tres volúmenes que atraviesen esto prácticamente en toda su extensión. Así que voy a ocupar acá, y esto va a tener tres metros, uno de los metros y medio. Este va a ser moderado. Y esto va a tener tres metros. Ya, este lo voy a alinear con esta cara, así que con Q voy a tomar esta esquina, esquina, y lo voy a alinear con esta, ya que este está en cualquier dirección. Y así está, la puedo mover, por ejemplo, al punto medio del volumen. Y quizás subirlo tres metros. Este, parece que está perfectamente alineado con este de acá. Así que... A menos como que este sea un poco más ancho. Vamos a dejarlo ahí también. Y el tercero. ¿Cómo lo hago? Hay uno que es pequeño, uno más grande, cierto, más horizontal. En una esquina, como esta. Y que se ha alargado, largo. ¿Cuál edificio San Joaquín? ¿Sea un sacado acá o acá? Acá te dice todo. Como este. Vamos a copiar. Y lo vamos a rotar. Ya. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Entonces, lo que voy a hacer es que... Voy a copiar este como una referencia. Porque sé que lo voy a copiar más de una vez. Así que ya tomo este. Este. Voy a intentar tomarlos todos de una sola vez. Voy a crear como componente. Cámara. No. No me hace. Lo voy a hacer como individual. S a S. Este a este. 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 Y ahora me falta. Este. 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 Y ahora me falta este. 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 ya ya tenemos el volumen perfectamente perforado vemos que modificó modificó el puente también pero este lo voy a tomar manualmente y lo voy a mover para no tener que restarlo con la otra proporción voy a tomar este vértice y lo voy a mover en esa dirección y este vértice lo voy a alinear con ese punto así tengo un corredor completo un corredor completo vacío estos dos están alineados de la misma forma y quedaría hacia el objeto ¿hay alguna operación más que quieran realizar? cerramos acá entonces empiezo a valorizar hacer la exportación de los volúmenes empezamos ya a darle forma al proceso de ejemplificación del proceso de modelación me guardé estas tres varas porque como la etapa 5 incluye la extrusión de estos elementos después yo los tomo y los muestro que se los estoy quitando el volumen ahí van a ver de qué se trata todo esto porque yo ocupo la misma geometría y empiezo a tomarlas y moverlas y a ocuparlas en proyecciones las exporto como líneas de AutoCAD y eso lo transforma después a varias cosas más así que este lo voy a sacar un poco de mi entorno y lo voy a llevar a un layer que está apagado y no esté ocupando este tiene línea así que no debería ocuparlo 0,1 auxiliar y este en auxiliar lo convierto en único entonces esto me permite ahora colocarlo en axonométrica es donde yo tengo que también determinar cuál va a ser mi mejor vista tengo esa recordemos que si yo la muevo hacia un lado me corrige automáticamente la axonométrica ¿cuál es el mejor lado del volumen? ¿ese? ¿ese no? el siguiente es el original este ya es dejémoslo en ese y con la mano lo voy a acentrar y voy a agrandar un poquito más entonces como les decía antes voy a ocupar personitas pero primero voy a guardar esta escena capas vestidos estanas escenas y la voy a guardar y también lo que voy a prender es la luz que también es importante definir de buena forma la luz porque nos va a ayudar a darle profundidad al volumen recordemos que la sombra al estar inserta en este volumen nos ayuda a dar la impresión de profundidad nosotros apagamos se ve plano pero con la sombra se va viendo que es vacío que es lleno que este volumen está dilatado al espacio así mismo cuando empecemos a ingresar gente va a ser muchísimo más claro esa misma intención escena 8 actualizar recordemos que si no actualizo no me recuerda las últimas cosas que yo agrego por ejemplo la condición de tener personas vamos a ir a rescatar unas personitas que yo tenía guardadas que son los famosos casuillitos yo le he hablado a casuillo se yema casuillo se yema tiene una forma bastante particular de graficar o sea su expresión gráfica es bastante singular y estos son lo que ella ocupa de bloques de personas eso si ella lo hace bidimensionalmente yo lo extruí para que estas personitas me dieran a mi el volumen entonces lo primero que voy a hacer es llevarme al perro y al violinista el percé y lo voy a colocar aquí y lo voy a rotar para 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 estén mirando si se fijan si vuelvo a la escena 8 el casuillito es pequeñísimo pero me entrega un factor de escala me entrega una pequeña sombra y una noción de que tan gigantesco es este proyecto vamos con que otro casuillito quieren insertar tenemos mamás niños marchando la señorita tenemos recibiendo bebés hablando con alguien imaginario y a este con el perro con el perro con el perro Gracias. Nada más con niños. Persona llevando taxis. Personas casuales. Personas casuales. Personas suicidas No hay de esos dibujos Gente viendo OVNIs Está teniendo OVNIs Está parado No hay de esos dibujos Y finalmente La idea de colocar personas es que esto se vea Habitado Con acción, con personas moviéndose No solamente muestra la escala sino que esto nos muestra que estos son unos Alconamientos Al tener personas en estos espacios Entonces ya es una información bastante útil Y vamos a colocar Este informal Tipo Le Corbusier Volvemos a la escena 8 3 de casullitos Y nos quedaría insertar árboles No sé si piensan que es importante Si nos lo dejamos hasta aquí nomás con los casullitos Y vamos a la expresión gráfica de esto Ya Entonces Vamos a empezar por el primero Se va B5 Y los casullitos aparecen solo al final Tenemos este volumen Archivo Exportar El gráfico de En este caso Va a ser De AutoCAD Verificamos la versión Se fijan me parece el Relays 14 Esto es como del año 90 Lo vamos a dejar en 2010 Para que sea compatible con todo Unificamos estas opciones Porque no quiero que vengan con valores predefinidos Sino que vengan solamente en su condición primitiva Y que nos muestre las extensiones Aceptar Y esto se llama B1 Va a estar en mi carpeta Usar 1 Y agregamos Exportar Vuelen Aceptar Ab diferen Vuelen Aceptar Aceptar Gracias. Y finalmente B5 Ah, pero este iba con los casuguitos ¿Todo como doble eje? ¿Todo como doble eje? Van a ser pequeños puntitos Lo que pasa es que ahí manejamos nosotros con la expresión gráfica Los casuguitos los manejamos Los dejamos en un valor ínfimo En general casi todo lo vamos a dejar en un valor ínfimo Lo que vamos a resaltar va a ser el volumen Sobre el contexto Ahora nada, por eso es importante valorizarlo Porque si esto yo lo saco Con la técnica de los colores de De ese UCH La línea es solamente una Entonces no se produce ese resalto Igual yo voy a ocupar aquí Voy a ir exportando también los colores Y los voy a traer cuando arme esto en Photoshop Con la misma técnica Voy a imprimir el PDF en mis diagramas Después voy a tomar en Photoshop Los elementos importándolos como un archivo inteligente Para después tomarlo y colocarlo en mi lámina de InDesign Así que esto queda Standby Y SketchUp Voy a guardar los cambios Y voy a encoger esto Los casullitos se van Porque no los voy a volver a ocupar InDesign por ahora Se va a minimizar Voy a cerrar todas estas carpetas Que tienen que ver con Bootcamp Voy a ir acá Diagramas Y voy a abrir Siempre va a enviar Esta alerta De que Hay que tener cuidado con el archivo Porque no está generado En un programa AutoCAD Porque claro Es un archivo que está siendo generado Como DOLEG Pero en el SketchUp Entonces por obvias razones AutoCAD Tiende a desconfiar Aquí vemos los casullitos Los casullitos en realidad son Microscóbicas personas Ahora solamente vamos a trabajar Con tres colores en esto Vamos a tener Una línea Que se llame Profile Que es la que vamos a envolver Mi diagrama Una línea Un espectador de línea Que va a ser para El contenido de mi diagrama Y una tercera línea Que va a ser con texto Nada más que eso Entonces tenemos Una que se llama Contorno Después Dos Que se llama Contenido Y tres Que se llama Contexto Y en términos del color Contorno va a ser la que Va a tener mayor valorización Para mí La voy a colocar con cyan Porque yo decido que color Y que se transforma eso En que valorización Contenido va a ser un amarillo Y contexto Va a ser el color 8 Pesan también aquí gráficamente Porque una cosa Es como se traducen los colores Y otra Es como Manuel Y otra Es también que yo necesito Tener una aproximación gráfica En mi pantalla Entonces el color gris A ser mi color más bajo Me entrega una impresión ¿Cierto? No tan exacta Pero sí gráficamente clara De qué cosas son importantes Y qué cosas no son importantes Entonces lo primero que hago Es que Para no morirme pesado Voy a llevar todo esto A contorno Y después lo voy a ir diferenciando Todo esto se va A contexto Contexto Porque los casullitos También van a estar En este layer Así que ahora Voy a tomar Todas las líneas Que pertenecen A mi modelo Vuelve uno con más tiempo Para hacer esto Porque obviamente Por razones de tiempo Yo esto lo hago en la versión express Pero una forma súper rápida De hacerlo Es por estar diferenciado Uno un contexto Después el volumen solo Entonces uno toma estas cosas Y después las va ensamblando Entonces no tengo que estar cortando Porque acá lo que pasa Es que cada elemento Cada intersección de elementos Es un trim Entonces esto es una línea Así Esta es otra Bueno hay un montón De formas de De limpiar esto Y la verdad es que Depende directamente de ustedes La metodología Con las cuales ustedes Se agarren Porque esto tiene que ver Mucho con Con su forma De operar mentalmente De como ustedes Van a crear sus procedimientos Ahí yo no me puedo meter Porque yo les enseño una forma Pero el resto depende Precisamente De como ustedes Sean capaces De entender estos procesos Y parece que ahí estoy Con todas las líneas Y esto va a pasar a ser Contenido Inmediatamente esto ya resaltó Sobre el resto Y lo que me falta ahora Es el contorno Y para eso Llego Y tomo eso Solamente la pinto Y ahora Ficiono Match Properties Y me voy manualmente Ahora también Ahora la técnica Como esto es un contorno Es hacer una polilínea Y irme dibujando Todo el contorno también Y dejando la línea Definida Esto Que es bastante Práctico también Entonces pues Lo que uno hace Es apagar Contexto Dejar solamente el objeto Y empieza a borrar El resto De las líneas Que me estén suciando Así no duplico Valorizaciones Y Estas líneas Estaban por defecto No estaban unidas No se me fue otra Así que Puedo ocupar el comando Este truquito De fillet Con radio 0 F Radio 0 Para que estas Se unan De forma perfecta Y ahí tendría Mi primer volumen Ahora hay algo Súper importante Y vital Que no había tomado Desde el principio O sea es la unidad Estoy trabajando Con centímetros Y me parece que En mi modelo De SketchUp También estoy trabajando Con centímetros Pero voy a medir Una cara Que tiene 1400 unidades Para poder escalarlo Porque esto está En isométrica Así que Debería ser la misma Lectura En ambos entornos Y esto me permite Hacer escales Y decir que acá Reference De este punto A este punto Tiene 1400 Hay una leve diferencia Pero diferencia En fin Así que esto Ya está perfectamente Escalado Voy a ir por el 4 Y para no tener que Andar creando Los layers Voy a tirar Todos estos Como cachureos Después Voy a tirar Todos estos cachureos A mi espacio Del B5 Y voy a empezar A escalar de ahí Lo voy a colocar Uno al lado Lo voy a ir mostrando Cada paso Y en cada paso Me voy a ir robando Parte de lo otro Lo voy a colocar En líneas segmentadas Para ir mostrando Cómo fui moviendo Qué es lo que fui recortando Qué es lo que fui adicionando Y cómo finalmente Esto se transformó En la secuencia De diagramas Que es Así que Control C Voy a ir al B5 Y acá Escalar Este Reference De este punto A este punto 1400 Así que ahora Está alineado Voy a tirar Una línea auxiliar En este punto Que se debería ver En todos Función F8 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 Esto es solo Por una cosa De orden De que las cosas Tienen que estar Equidistantes En cualquier ejercicio Ustedes ganan De arquitectura Las formas Las distancias Las proporciones Son súper importantes Las cosas no quedan Al lote Así como No Esto Y hubiera Me quedado por acá Listo Sino que tiene Una distancia Que es la que se va a repetir Con respecto al resto De su elemento Voy a tomar Contexto Ahora voy a tomar Contenido Ya no tengo Los casullitos Así que No tengo que andar Pisando huevos Cierto De no tomar Cierto elemento Y puedo directamente Pasar Gracias por ver el video Lo bueno es que Como voy retrocediendo Y cada vez se vuelven En geometrías más Sintéticas Este procedimiento Debería ser más rápido Y acá Y acá Y filet Radio 0 Y tengo El número 4 Ya Importado Por una cosa De De liberación De RAM Voy a ir borrando Los que ya haya Importado A mi escena Entonces B3 Control C Control C Acá Escalar Escalar 1400 Voy a A ver esto Voy a copiar Y lo mismo Con texto Y lo mismo Y lo mismo Qué Y lo mismo ən Sin Y De título y listo adiós B3 vamos con B2 ¿cómo? ah ah sí, pero la hueá que traiga hasta acá entonces lo que va pasando es que cada una de las etapas B1, B2, B3 va teniendo un nombre conceptual por ejemplo el B1 va a ser volumen puro B2 fragmentación de la ocupación de suelo B3 vinculación vinculación de los dos volúmenes B4 liberación del espacio a un uso peatonal B5 porosidad y uso del espacio entonces va mostrando en esos simples comentarios conceptuales las operaciones que hemos ido realizando que no me acuerdo si lo escale no lo escale un segundo lo que quiere mostrarle al mundo su lámina no si no hay que tener miedo a esas cosas y recuerde que todo esto es para ir mejorando que no hay que tener miedo Gracias. 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 Ah, que si no está escalado. Está mal escalado. Porque este correspondía al... A3. Y esto tiene... Esto tiene 17.50. Escalar. En... Control A, Control C. Y ahora me queda este acá. Tira el B1. 900. Graci. Graci. ya, ahora que están todas a la misma distancia prescindo de estas líneas porque en realidad no me sirve entonces si fijan todo esto está valorizado si esto yo lo fuera a llevar, por ejemplo voy a crear una lámina que se llama tabloide, perdiendo esto a tiempo real las modificaciones layout space setup voy a hacer una cat ctb voy a poder modificarlo voy a ocupar una impresora de pdf en el cual siempre uno tiene que sacar layer informations, hyperlinks y bookmarks que son elementos que solamente van a generar peso específicamente layer que es lo que pasa cuando uno exporta un dibujo en autocad es decir, un dibujo en autocad a pdf y abre el pdf y empieza lentamente a cargar líneas, sombras, cache, mobiliario y a poco porque lo hace como por capa acá lo tiramos todo como si fuera un conglomerado de vectores y ok calidad custom la vamos a dejar en 300 dpi que me imprima transparencia y esto va a estar en un A3 10 milímetros se equivalen a un centímetro y estamos listos ok zoom externo como le di escala en el paper space ahora puedo ocupar las opciones de escala gráfica vemos que 1.50 esto queda gigantesco pero suponerse porque esto es un edificio que está siendo hecho diagrama así que esto debería ser como 1 a 1000 o 1 a 500 agregar 1 a 1000 y todavía nos falta esto es solamente por dar como estamos trabajando en la axonométrica una dimensión que sea determinable porque un esquema puede ser scale to fit porque lo que está mostrando es información no es necesario que yo saque información métrica ahí porque estoy mostrando elementos de hecho este es el típico elemento dentro de una lámina y que cuando uno coloca escala borra esa parte del título me faltó un poquito así que 1 a 2500 ya ahí están perfecto ahí está una escala 1 a 1500 y algo que uno podría medir con un escalímetro 1 a 250 así que algo que es racional y permite tener nociones tenemos esto acá voy a hacer un pequeño preview todavía no tiene valorizaciones así que esto es lo que me está entregando por defecto los lápices con los cuales yo lo tenía pero está el volumen cierto está enmarcado el amarillo quizás lo haría bajar porque está muy grueso está rivalizando con mi contorno pero son aspectos que tengo que ver después vamos a ir a el dibujo en sí vamos a ocupar una regla que vamos a ocupar en líneas segmentadas y las líneas segmentadas siempre nos van a anticipar el paso que viene más adelante por ejemplo lo que voy a hacer es que voy a tomar este volumen y lo voy a insertar acá y lo voy a colocar con líneas segmentadas mostrando que lo que viene es la separación futura de estas dos cosas entonces aquí me conviene trazar unas polilíneas esa esa ¿por qué yo tengo que trazar unas polilíneas? porque entre más fragmentada la línea recuerden que una línea segmentada tiene segmentos con respecto al tramo de la línea si tengo líneas más pequeñas va a ser fragmentado más pequeñas y en algunos no lo va a ser entonces mejor los dejo comunificados para que sea un segmentado continuo este de acá 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 este de aquí me parece que es el mismo punto de origen sin que eso no lo moví no tengo que buscar un punto de origen bueno mover previo esto está sacado en la misma axonométrica así que cualquiera de estos términos de línea no deberían dejar perfectamente calzado el objeto no esperamos si tiene razón esto tenía que ser 900 vamos a escalarlo inmediatamente vamos a trazar nuestras líneas gracias por la observación yo pensé que lo había escalado voy a escalar aquí hasta acá este reference aquí hasta acá 900 ahí sí 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 3 2 1 ya, lo que podemos ver es que esta línea si coincida, lo voy a llevar a Endpoint a su punto final acá en la intersección y aquí salgo porque esta línea esto está como incrustado en mi geometría entonces lo que voy a hacer es tomar este marquito acá, y lo voy a copiar justo en la intersección de ambas, mostrando que ahí se produce el corte, la idea es entregar la mayor cantidad posible de las operaciones que estamos realizando así que esto va a pasar a ser un layer de lacer de contenido tengo que ir a cargar la línea load yo siempre ocupo hidden en escala 10 empieza a aparecer vamos a colocar 30 y esta la vamos a bajar un poco de color y vamos a ir a ver como se ve si se fijan acá en la en el viewport me aparece la línea sólida no me aparece segmentado eso ya lo habíamos visto antes lo primero que hay que hacer es intentar con regen si no se regenera hay que insertar el comando psltsk y con eso me entrega dos valores psltsk es uno o es cero prendido o apagado en este caso es cero y ahora regeneramos y ahí aparecen los segmentados que quizás pueden ser muy pequeños para la escala en la cual se van a ver así que les vamos a ir a dar de 30 lo vamos a dejar en 60 con eso vamos a cerrar y vamos a seguir colocando los pasos que vienen en cada una de las operaciones y esto hay aún dicho que va a pasar a ser 60 por lo tanto ahora lo que hacemos es que vamos a colocar estas operaciones nuevas en este volumen de hecho este volumen se gira también debería ir todo eso este se mantiene igual y se recorta y se recorte el puente y el giro de este objeto ok estas líneas estas que están acá como están en el mismo nivel no deberían ni siquiera que existir después la voy a borrar cuando la pase pero a ver back esa a ver si me refiero porque esta estas están en la misma en el mismo plano así que en este caso no deberían estar aquí si porque se quiebra el volumen entonces tiene sentido de que exista entonces tengo pronto me falta trazar esta esta y esta acá si se fijan voy tratando de que sean lo más largas posible independiente de que sean del mismo cuerpo de que te echan una pura tanda y no sean fragmentos de cosas y esta la voy a mover así que y acá lo que pasa es que necesito que estas líneas de alguna forma se diferencien de las de del resto así que voy a hacer una cuarta línea que se llama proyección y esa proyección va a ir con un color rojo así es más fácil identificarlas bueno hay un montón de forma de forma de hacer esto y ahora yo los podría haber dejado perfectamente así en puro como lo hace via ringles cierto y no agregar estas proyecciones pero a mi me gusta ir agregando las proyecciones como una especie como de predicción de lo que hay en el futuro como un fantasmita que va mostrando cómo se va modificando entonces voy tirando operaciones y voy colocando colocando operaciones ahora esta está compleja porque acá lo que hago es modificar comparto esa línea comparto esa línea esta es nueva es un nuevo es un nuevo esa de acá de acá y acá y esta por una cosa complejidad la voy marcando por partes esa la comparto así que vamos a ver que se porque solamente se pliega en nuevo acá acá sigo con esto este este y este y este son los nuevos así que voy de este punto de este punto de acá aquí acá lo que es Gracias. Gracias. Y nos quedaría la última operación que tiene que ver a que modificación hicimos movimos esto solo hicimos los recortes me parece así que lo que voy a hacer es algo que no había exportado que son estos auxiliares que van agarrados de B5 y van acá y que van acá Gracias. Gracias. Ya. Lo voy a exportar en esta forma pensando en mostrar cómo estas van a cortar el volumen. Así que solamente voy a dejar prendido el B4 Se van las cuadras, se va la base Y se van los casullitos Y todo esto Va a ser B0 Gracias por ver el video 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 Y les voy a mostrar Esto debería estar en el espacio de ciencia ficción En el volumen anterior Porque aquí ya está hecho Este debería quedar limpiecito Así que todo esto que acabo de hacer se va Con este de acá Significa que esto Este marco completo Esto parece que no se ve más atrás Pero esto sí se va a ver Pero esto sí se va a ver Esto lo va a tener que recortar dos veces Y así se va a tener que recortar dos veces Y así se va a tener que recortar dos veces Y así se va a tener que recortar dos veces se fijan o no como se va marcando estos recortes entonces lo que estoy claramente mostrando acá es que yo realicé una modificación de mi volumen en esta última etapa en agregar esta velocidad a través de la extracción de estas varas que hay una refuerza y le coloca una flechita mostrando que va en esa acción como recortando todo eso ya pasa con la postproducción entonces uno empieza a colocar efectos, colores, flechas y cosas así me falta que último acá y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Finalmente voy a valorizar para poder tomar esto y llevarlo a mi entorno de Photoshop. Ponerle un poco color que lo va a hacer solamente con el final. El resto de ustedes queda la imaginación que tienen que hacer exactamente lo mismo. Voy a modificar mis colores. Sé que está ocupando el rojo, el amarillo, el cyan y el color 8. Entonces sé que este es el más grueso, tiene 0.2, le voy a colocar 0.3. Después viene el amarillo que tiene 1.15, 1.13, 0.209 y este 0.05. Todos están en black, todos están en negro, así que están perfectos. Save and close. Y vamos a hacer un pequeño preview antes de sacar el plot. Y si me acerco... Me parece que se ven súper bien los diagramas. Se entiende claramente las operaciones, una detrás de otra. La valorización me parece que es la correcta. Así que estoy listo como para tomar esto y llevarlo a mi entorno de Photoshop. Así que voy a hacer la impresión porque estaba haciendo un preview. El preview es generalmente como 72 dpi a lo plano. Entonces uno se confirma con lo que trabaja en el Mac. En Windows el preview es solamente una previsualización dentro del AutoCAD. Acá mi previsualización es fuera, lo saca fuera en el entorno PDF. Así que este que está creciendo dpi debería tener la densidad correcta. Me voy a ir ahí a diagramas. Esto se llama diagramas. Hecho esto, me voy a mi Photoshop. Photoshop en el cual yo sé que estaba trabajando con un tabloide. Así que voy a crear uno nuevo. Que está 300 dpi. Que sea en formato de impresión. En tamaño A3. A3. Avaisado. En CMYK. Y como fondo transparente. Create. Y dentro de esto. Voy a emplazar mi objeto inteligente. Voy a abrir los layers. Para que se den cuenta que queda como objeto inteligente. Porque tengo dos opciones. Esta que está insertado. Y el que está vinculado con un link. Del vinculado tengo que convertirlo yo en un objeto inteligente. Prefiero que automáticamente venga como un objeto inteligente. Y esto está en diagramas. Y se llama diagramas. Ya está acá. Me dice que está a 100%. A veces cuando uno hace la importación del objeto inteligente. Se dan cuenta que acá hay dos parámetros. Que están con respecto al porcentaje. De como lo ajusta al margen. Como yo tenía una zona de. Un view por dentro de mi. De mi lámina A3. Mi AutoCAD. Y ahora creo una nueva lámina en Photoshop. Esta me la va a tender a ajustar a mi lámina en Photoshop. Entonces esto puede variar. Si fijan acá decía 101 por 103. Porque. Me la ajustó quizás en la promoción que encontraba. Que era la correcta. Yo no quiero ninguna distorsión. Así que lo dejo 100 por 100% sin ningún tipo de decimal. Yo no quiero que me la aproxime. Una vez que está hecho eso. Voy a apretar cualquiera de las opciones. Y me dice si estoy seguro. Ya ahí se los ajustes necesarios. Si quiero emplazar. Y le hago place. Y queda con. El simbolito acá. Que es un objeto inteligente. Como lo veíamos la semana pasada. Un objeto inteligente. Significa que esto no está realmente. Acá en el Photoshop. Sino que. Se encuentra en otro espacio. Está en un espacio original. Como PDF. Color. Eh. Texturas. Todo lo que yo le agregue. No está realmente hecho sobre el PDF. El PDF jamás lo estoy convirtiendo. De vector. A raster. O sea. De vector a píxeles. Sino que sigue siendo vectores. Y eso me permite. Que yo este mismo PSD. Que tengo acá. Yo lo lleve a mi InDesign. Y mi resultado. Es que la lámina. Va a tener la misma pureza. Que el extraído directamente. El AutoCAD en PDF. Una línea pura. Y sin ningún tipo de distorsión. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es trabajar con esta última. Colocarle un poco color. Como ejemplo. Pero. Básicamente. La misma técnica. Que ocupamos. Con. Con. Con las imágenes del. Escena 8. Que es. Con las escenas que hicimos. Interiores y exteriores. Que es tomar y separar los canales. Y según eso. Yo tomar ciertas decisiones de proyecto. Tengo mis colores acá. Yo no sé. Este es de 5. Está como medio foame. Así que. Vamos a llegar a un color. Más power. Tengo la base de las cuadras. Con. Lo voy a dejar con un amarillo. Tengo aquí. Tengo universidad. Tenemos que tirar. Base cuadra. Volumen. Los casullitos. Van a estar. Si esto lo hice. En. En verde. y eso me parece que es todo así que estaría listo alfa no clay si color no, delayer si line no porque no lo va a ocupar profile tampoco, ya lo hice yo valorice manualmente así que quedo mucho mejor que lo que tengo acá, shadow si texturas no tengo zed tampoco, create color clay y la sombra, perfecto así que archivo exportar gráfico 2D, ahora esto es vas a hacer png de nuevo opciones, usar tamaño pantalla, antihable, font transparente está todo super en diagramas esto se llama clay exportar un picote color color y estamos, y el mismo procedimiento voy a mi entorno de Photoshop, file open, control voy a tomar play control, control, c control, c control, c después color control, c control, c color 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 y acá esto lo vemos acá este va a estar como siempre en darken, cierto que solo mantenga la 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 elemento que está en oscuro después después este va a estar overlay que overlay es fusionarlo, cierto entonces me da este aspecto ya yo puedo jugar con los con las porciones esto también lo puedo bajar un poquito eso es todo parte de la construcción una vez que está hecho eso voy a tomar estos tres elementos y aquí viene la parte artesanal porque tengo que manualmente empalmarlo, cierto con mi diagrama voy a ponerle aplicar a ese escalado que es temporal y lo voy a llevar de abajo de diagramas para poder ver mis líneas Z ¿Vale? Gracias. Ya está. Entonces tengo mi valorización. Aquí en Novalet yo también podría... También ir modificándolo para ir jugando con la expresión en la forma que yo quiero. Recordemos que el overlay sobre el color lo que me hace, el clay, me entrega esta tonalización que hace de las caras del objeto para darle la tridimensionalidad que yo necesito, ¿cierto? Me funciona perfecto con las curvas, con este elemento que son faceteados también. Entonces una excelente herramienta para darle profundidad a algo que era solamente color. El color es para darle la estética y el juguito, ¿cierto? De que esto sea con la textura y la marca que yo quiero. Y finalmente las sombras, porque las sombras me dan la profundidad y le dan el toque siempre a este tipo de cosas que es súper difícil darlas solamente trabajando con vectores. Una vez que tengo esto, recordemos que solamente ha llegado toda esta operación para no tener que hacerlo todo de nuevo. Es decir, capa por capa porque cerramos acá y después armamos la lámina y aquí cerramos y empezamos a trabajar la segunda parte de la clase con toda su experimentación con InDesign, me van preguntando cosas, armando sus láminas con lo que tengan y después vamos corrigiendo las valorizaciones y las cosas técnicas a los compañeros que crean que no son láminas. Y esta se llama Yahoo. Que queda como un PSD y está bien que conserve los layers, es lo mismo porque esto está para ser modificado más adelante. Lo que sí, este background que le habíamos puesto aquí, lo tiraban transparente, lo vamos a eliminar porque no necesito que tenga un fondo blanco. Lo otro que también podría hacer es quitarle la forma del tabloide tradicional y recortarle al resto porque esto finalmente va a ir así en mi lámina. Ahí. Y save. Elito está guardado como un PSD y voy a salir del Photoshop por una cosa de recursos. Si un compañero me preguntaba por qué su computador se volvía inestable y es porque la capacidad de tener esta multitasking, de tener cada programa, ocupa un porcentaje RAM y porcentaje de estabilidad. Entonces, mientras más robusto es el hardware de tu computador, más capacidad tiene de soportar este trabajo pesado porque realmente lo que estamos haciendo es hacerlo sufrir con tantos programas complejos abiertos. Por ejemplo, acá está Photoshop, el InDesign que había estado abierto, el PDF, el SketchUp y el AutoCAD. O sea, ya le estoy entregando una carga bastante pesada. Lo que vamos a hacer es liberar un poco los recursos para solamente trabajar ahora entre el Photoshop y el InDesign o solamente el InDesign porque el resto de los elementos los tengo ya hechos. así que voy a cerrar el AutoCAD. y aquí una vez que se va gano harta fluidez más. Voy a quitar Photoshop, este también me va a entregar un poco más de estabilidad. Y el SketchUp también porque la realidad es que ahora viene a armar la lámina, no va a seguir modelando más. y voy a dejar abierto el PDF como para ir viendo este tipo de cosas. Están mirando mi... Bueno, la softbook es flat, pero es porque la instalación ¿cierto? del programa tiene defecto. ¿Ya? No voy a ahondar en qué tipo de instalación fue realizada, pero pero suele pasar con este tipo de instalaciones. Ya, entonces vamos a abrir por primera vez el InDesign. Voy a cerrar esto que es mi lámina que yo tenía por defecto. Así que lo voy a abrir como si ustedes la abrieran por primera vez. Les recuerdo que hay una versión de InDesign en la carpeta del servidor. Después cuando terminemos de grabar la clase les voy a mostrar para que ustedes la saquen y la puedan tener a disposición. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir por primera vez mi InDesign. Y es un programa que es bastante fácil de ocupar porque lo único que hago yo es llamar elementos gráficos y colocarlos en la lámina tener una noción del tamaño del documento y saber que lo que estoy colocando en esta lámina realmente no está acá sino que está de alguna forma referenciada tal como lo hacía con los objetos inteligentes en el Photoshop. Y voy a hacer una lámina nueva. Que va a ser una lámina si se fijan acá tengo yo varias opciones Mobile, Web y Print. Print es para todos los archivos que van a ser impresos Web para generar páginas web y Mobile para los celulares y todos los dispositivos tablet y todo eso porque Adobe es un creador de contenido totalmente robusto y generalizado que va no solamente a los elementos impresos sino que también a los digitales y también a los multimedios. Si se fijan acá aparecen los distintos dispositivos uno puede cargar dispositivos nuevos y generar contenido si ustedes llegan a hacer un tipo de programa o pretenden en algún momento ser programadores bueno estas cosas se cargan y se pueden realizar la estética de las aplicaciones directamente acá y después ocuparla en otro programa que ensamble todo. Pero yo voy a ocupar Print y esto se va a llamar lámina A1 Usar y me voy al tamaño A1 que no recuerdo pero es como 540 por 8 y algo pero vamos a ser más precisos que eso me dice que tiene un ancho de 594 por un alto de 841 mi orientación va a ser en vertical no voy a agregar nada más estas opciones los márgenes los puedo fijar vamos a ver esto en el superior son 15 abajo 15 está puesta la cadena la cadena siempre me homologa todas las cosas que queden de la misma la misma proporción si yo cambio uno se va a cambiar todo al mismo tiempo voy a romper la cadena para poder dejar los Insight los que están generalmente el que está al Insight que se llama el del lado izquierdo es por donde uno encuadena entonces tiende a ser más grueso en ese caso le vamos a dar 20 y este del lado de acá le voy a dar 10 y lo voy a crear y acá yo tengo mi lámina voy a hacer una pasada súper rápida por los elementos principales que vamos a ocupar no vamos a profundizar tanto porque la idea es que esto sea un programa que ustedes lo vayan conociendo con el tiempo ahora voy a hacer todo lo necesario para que ustedes puedan armar la lámina entonces tengo este entorno donde tengo las páginas me muestra la cantidad porque como el programa editorial yo puedo crear un libro y acá puedo tener todas mis páginas esta marca lo que muestra es como la parte interior del lomo porque cuando uno abre el libro se dividen dos páginas que yo puedo ver y puedo componer una imagen completa entonces si yo estoy haciendo una publicación puedo hacer que ocurra eso por ejemplo tener una imagen que salte de una imagen a otra de una página a otra como una ilustración completa como uno lo suele ver mucho en las publicaciones de arquitectura como uno abre el libro y en las dos páginas forman una imagen completa del proyecto insertado en su contexto cierto bueno todo eso se hace gracias a programas como el InDesign que permiten que las personas que van a imprimir todo esto lo hagan de la forma correcta y que tal cual como uno lo diseñó tenemos los layers y tenemos los links layers en general yo en este caso ocupo imágenes y como otro layer textos pero aquí uno puede diferenciar no sé textos diagramas objetos uno puede ir agregando categorías y la idea es que esto quede separado para poder trabajar bien con los elementos a veces uno tiene que apagar imágenes para seguir trabajando en texto o trabajar imágenes de texto para poder modificar elementos vectoriales que uno está trayendo a colación acá no es como en el AutoCAD o en el SketchUp que tengo que pensar pinchar dos veces en el objeto solamente con tocarlo una vez aparece la plumita y significa que estoy trabajando en él los links es porque los archivos realmente no están en el yo no los traigo acá no es como el Photoshop que yo tiro una imagen y su imagen ya está vectorizada y todo le pertenece al Photoshop acá no esto se encuentra en una carpeta en su formato original por eso el link famoso me va a decir cd documents and settings bla 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 slash users slash nombre usuario slash carpeta slash proyecto x o sea toda la dirección para poder llegar dentro de mi computador a mi a mi objeto o a mi elemento entonces esto es súper importante porque una cosa que es usual al armado de lámina de los alumnos que tengan con falta ortografía porque lo escriben sobre AutoCAD cierto y no tienen control de ortografía aunque AutoCAD ya incluye ortografía hay que activarlo aunque ustedes no lo crean pero se puede hacer pero uno puede hacer todos los textos de su lámina en un Word manejando la reacción del documento y manejando la ortografía del documento así yo tomo ese Word y lo referencio acá no lo va a hacer ahora porque es muy engorroso abrir un Word y escribir todos los textos y cosas así pero ustedes lo pueden hacer y esto puede quedar perfectamente armado con ortografía perfecta cierto y con todo en su perfecta posición porque no solamente el armado de lámina de Photoshop tiene problemas con la rasterización de las líneas vectoriales sino que también tiene problemas con los textos porque también los vectoriza si tengo una tipografía que es muy delgada también pasa a ser un manchón si yo lo estoy trabajando en un tamaño que no es soportado por la densidad de píxeles que yo estoy marcando entonces tengo mi lámina y voy a empezar a tirar los elementos gráficos así que voy a layers imágenes y voy a ir a place tal cual como lo hacíamos en el Photoshop place es insertar y me voy a casa usaro donde yo tengo todas estas imágenes que ya las había trabajado las trabajamos la semana pasada la primera imagen es la B1 que esta imagen interior había generado una PNG que es la que le subía a usted en Reco pero un envasado yo no necesito ese envasado porque ese envasado ya hizo perder calidad de gráfico a mis líneas así que ocupo la PSD porque la estoy referenciando y esta con Alt me voy a alejar un poquito y voy a mover el recuadro si se fijan al mover la imagen el recuadro al ajustarlo a mi lámina no se me modificó el tamaño de la imagen en sí acá yo tengo esta sucesión de cuadrados esto que me está mostrando que se va a ajustar con el ancho o se va a ajustar con la altura ancho o altura lo vas a tirar estas son las clásicas que ajustan o centran esto centra el contenido por ejemplo si es más pequeño lo vas a centrar por acá en este caso es gigantesco así que lo centra con respecto a lo gigantesco de acá yo tengo el ajuste con respecto al ancho y el ajuste con respecto al largo a mi lo que me interesa en este caso es el ajuste con respecto al ancho porque necesito que abarque toda la imagen quiero dejar esta imagen de cabecera así que aquí yo muevo el margen y me apareciendo más fracciones de mi lámina entonces yo podría perfectamente mover esto hacia acá y dejarlo alineado de esta forma que se vea el cuadro perfecto nace esta imagen desde este vector así que me queda todo más o menos orientado y estoy listo para insertar la segunda imagen place la siguiente imagen vendría siendo la que se encontraba en el apartado B2 también tengo un PSD con el cual he estado trabajando este vista 1 que está acá era menor en píxeles se fijan que el tamaño que me arroja en la lámina es por el tamaño en píxeles con el cual se está trabajando esta imagen de arriba era gigantesca así que por eso la tiró gigantesca con respecto a esto y esta es un poco menor al igual que la que viene con el corte que es la B3 pero esa y esto es importante viene exactamente en el tamaño de de pf o sea bien escalada ahora se van a fijar B3 me sustituyó esta cuando yo dejo presionado un elemento gráfico me lo sustituye pero si yo hago escape control z me pesca la miniatura en la mano así que esto también lo dejo enmarcado y esto está en la misma escala que la escala 1.50 si me voy acá para corroborar que esto esté bien dice que está tanto al ancho como al largo a un 100% por ejemplo si esto lo quisiera variar a escala 1 a 100 bueno tendría que dejarlo a un 200% es decir a un 50% no a un 200% porque se me reduzca y ahí tendría que mover esta y borrarle cierto el 1.50 y ponerle un texto yo manualmente que diga este elemento tanto y está a tal escala así que tengo tengo una imagen de ancla tengo una imagen externa del proyecto y tengo la imagen de mi corte que lo voy a alinear otra cosa que es súper interesante con respecto al inDesign es que todas las cosas se me auto alinean por ejemplo yo no necesito como en el AutoCAD buscar un punto para que me lo homologue sino que yo paso y marco una línea como que me lo magnetiza a encuadrar las cosas que todas las cosas queden cuadradas ahora file open ah place voy a buscar los diagramas los diagramas están como un PSD acá y como había dejado presionado se me sustituyó ese así que control Z y los tengo acá estos diagramitas los podría dejar en esta parte inferior de la lámina que si yo esto estuviera todo valorizado se verían perfectamente porque ahora como están transparentes quedan detrás lo que puedo hacer es hacerle un marco un elemento auxiliar esto debería quedar sobre las imágenes y bajo el texto que lo que debería hacer es un rectángulo que tengo color blanco acá me pasa algo que si esto lo llevo bajo imágenes tendría que llegar y hacer diagramas como otra capa porque acá no es como en el en el autocad que yo puedo send to back ¿cierto? mandar atrás o mandar adelante el elemento acá tienen orden con respecto a esto así que auxiliar está ¿dónde me hizo esto? rectángulo ¿dónde me hizo esto? 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 Ya a eso le podemos bajar la opacidad Queda super feo porque la idea es que esto no lo venga rediseñado La idea es que uno no arme muchas cosas gráficas en el design Todo tiene que venir ya listo Y yo solamente armo acá y esto es por lo exporto Y eso es todo Con suerte me voy a textos A inserto textos Por ejemplo Aquí en tamaño 98 Casa O sea No veo donde está No se ve Si no se ve puedo definir el color en este sector el porcentaje que yo puedo ver en este programa como es de generación de lámina o de texto gráfico que como la gran estrella del software son los textos así que yo puedo hacer absolutamente lo que quiera con los textos convertir a cursiva textos que no son cursiva expandirlos, concentrarlos, apretarlos, modificarlos todo lo que sea y manteniendo la precisión perfecta de cómo está hecha la tipografía porque está aquí rasterizada y perfectamente trazada para yo poder modificarla un poquito más grande esto lo voy a dejar perfectamente casado con los bordes pensando en que esta sea este tipo de láminas que son sin márgenes cuando lo hice que no tenga margen y todo queda perfectamente marcado en el borde tanto las imágenes no creo que quede ningún elemento tengo acá y lo único que me falta son las plantas que también le habíamos hecho en alguna versión place como una lámina a los dos y tres Esa es la mi última sesión. Y de nuevo, esta lámina si yo por ejemplo la quisiera como sobreponer a esta, está hecha una 1, así que calzaría perfecto con esta, significa que esto está perfectamente escalado. Yo acá no necesito ni los cortes, porque los cortes los traje desde el Photoshop cuando hice mi superposición con las imágenes anteriores. Así que me voy a alejar un poco y voy a recortar esto. Solamente lo concerniente a la planta y ni siquiera a la planta gigantesca, voy a poner la planta más pequeña porque la verdad es que no me queda mucho espacio. Y esto va a ir acá, significa que podría colocar la segunda planta acá y quizá algunas elecciones en este espacio. También lo que se ocupa mucho es que yo podría invertir la polaridad de este elemento PDF a un blanco y montarlo en una escena que esté sobresaturada. Por ejemplo, un cielo de noche oscuro, yo podría colocar que tienda al negro, colocar la planta en un blanco perfecto, ¿cierto? Mostrándole la granimetría ahí. Las composiciones son algo que prácticamente es ilimitado y depende directamente de ustedes. Hay un tablero hecho para ustedes en Pinterest donde hay láminas de arquitectura, láminas de competiciones de arquitectura, que son láminas que están pensadas para ganar de cómo mostrar la información y que se dijera más rápido. También hay tableros de diagramas donde ustedes pueden ver muchos tipos de diagramas para saber todas las variaciones que pueden hacer. Porque no solamente se pueden hacer estas que yo hice acá. Ah, lo que me faltó acá son los famosos textos de esto. Esto estaba en Helvética. Pero vamos a trabajar con la Medium. Esto en 30. Esto en 30. Y vamos a hacer el marco acá. Y en un color negro. ¿Cómo se llama el primer paso del diagrama? Volumen Bruto. Ya esto tiene que ser más pequeño. Lo voy a copiar para no tener que hacer el procedimiento de nuevo. Si te fijas me lo alinea con el centro del diagrama. Este es 2. Dividir. Funciona esto exactamente como el Photoshop. Por ejemplo, si yo presiono B, me marca la herramienta de selección. Si yo presiono M, me hace el marco. Control A, Control C, Control C pegar. Control A, seleccionar todo. O sea, hay cosas, de hecho, están hermanados con toda la suite de Adobe. Y que yo, en este espacio de los Workspace, puedo hacer que se vea exactamente como el Photoshop. Como pensando en que yo no tenga que moverme por tantas interfaces distintas. Puedo dejar que todas las interfaces de la suite de Adobe se muevan con la misma estética. Y de la misma forma colocar las ventanas. Entonces, sí, es un poco más amigable, ¿cierto? Aún el usuario. Pues la realidad es que los usuarios avanzados de este tipo de software le importan poco o nada las interfaces. Porque trabajan todos con los comandos. La única forma de ser productivo es olvidarse del botón físico y saber el comando con el cual estoy llamando cada una de las aplicaciones. Control C, Control V. Fíjate que automáticamente me lo está alineando. No sé si aparecen unas marcas verdes. Me alinean mis textos. Este sería el punto 3. Este sería liberar, libertar. Acceso. Cuatro. Poros. Y aquí lo que me faltaría son los clásicos. Imagen interior, imagen exterior, bla, bla, bla. Esto ya tiene su texto. Recordemos que aquí sigue la misma ley de las tres escalas de texto. En que hay un texto de información, un tamaño de información, un tamaño de títulos y un tamaño de título general. Este sería el 3X. Este sería el 2X junto con esta simbología y cosas así. Y el 3X, es decir, el 1X sería estos textos de acá, la memoria que ustedes quieran colocar y el resto de información que se puede agregar. Eso es todo. Así de fácil es InDesign. Entonces, yo tengo este, ¿cierto? Este archivo, que por defecto va a quedar... Lo que pasa es que tiene mucho más secreto el InDesign de lo que ustedes están viendo. Pero todos esos secretos residen en publicaciones editoriales. Que no es nuestro tema. Con lo que hemos visto podemos armar perfectamente una lámina. Ahora, con el tiempo, claro, ustedes van a ir descubriendo más propiedades de los elementos y profundizando mucho más. Por supuesto que sí, porque así son los software. Pero con lo que tenemos acá es suficiente para armar una lámina de arquitectura. Y poder tener una exportación de este elemento lámina de arquitectura con una profundidad, pero gigantesca y con poco peso. Ahora van a ver al final. Voy a guardar esto como InDesign, ¿cierto? En mi carpeta de Usaro 2. Este es el archivo con el cual yo sigo trabajando. Mi archivo en bruto, ¿cierto? Todavía no lo convierto en un PDF. Para convertirlo en PDF File, Export, yo puedo poner, predefinir lo que significan estas cosas. Pero vamos a ocupar solamente las predefiniciones que vienen hechas estandarizadas. Que tienen que ver con formatos que son para una alta densidad de pixeles, para un formato gráfico de impresión o para un borrador. Y con esas tres nos vamos a mover. Y les voy a explicar de qué se trata. La exportación. Dice Odaf Print, bla, bla, bla. Está perfecto. Esta es la ubicación en que creo que esté la lámina. Guardar. Y acá están los presets. Tengo. PF a escala de profundidad gráfica. Y tengo el High Quality Print. Press Quality. O sea, esto es la máxima definición. Press Quality es para imprimirlo para una publicación, ¿cierto? Una divulgación. Sin que esto sea alto gramaje. Y Small File Size. O sea, el tamaño más pequeño posible. Que es como para enviar un preview, ¿cierto? A un compañero. Y mira, esta lámina estoy haciendo. Hay cosas que va a rasterizar. Por ejemplo, me voy a Small Files. ¿Cierto? Al archivo más pequeño. Me voy a la compresión. Entonces, me dice que va a comprimir todo a 100 píxeles por pulgadas. Todo lo que supere los 150. Resulta que nosotros trabajamos todas nuestras imágenes con 300 dpi. Entonces, todo lo va a reinterpretar. Y como sabemos, la reinterpretación de los píxeles hace que las cosas queden mal. Los software no deberían reinterpretar los píxeles. Entonces, nos vamos a la siguiente categoría. Dice que todo lo que esté sobre 450 va a ser llevado a 300. Pero está perfecto para mí. Está perfecto. Porque estoy trabajando, lo máximo que estoy trabajando son 300 dpi. Entonces, significa que no me va a convertir nada. Todo va a quedar en su forma nativa. Aquí me muestra la imagen a colores, los grayscales. Siempre me está diciendo lo mismo. Si están por sobre los 450, lo va a llevar a 300. En una compresión automática de un formato JPG. Yo le había comentado que JPG, PNG, GIF, son solamente formatos de compresión que alguien inventó para que sirvieran por una utilidad específica en gráfica, en programación, en lo que sea. Y la calidad de la imagen, la vamos a dejar como máxima. Eso significa que no va a tocar absolutamente nada. Si yo le empiezo a bajar las categorías, va a empezar a interpretar cosas y de nuevo me puede empezar a quedar mal. Así que como estoy acá, no vamos a ir al height porque eso lo que va a hacer es que me va a decir que va a comprimir a 450, todo lo que supere 600. O sea, es la misma cantinela, ¿cierto? Marks and bleds. Esto es súper importante cuando uno hace folletines. Por ejemplo, una lámina la hace tamaño tabloide y la va a imprimir en un plotter. Bueno, uno le pone los crop marks. Los crop marks son estas cruces que están en la esquina que son las marcas de corte que tiene la imprenta. Acá está el color bars, que no sé si han comprado el diario y tiene cuatro puntitos de color que aparecen a veces medio desfasados. Eso es como se calibran los sistemas de impresión en 4 y cromía. Entonces, mientras más alineados están, mejor sale la imagen. Entonces, por eso pasa que ustedes ven y sale el ojo de la canita de la raíz como en verde por acá. Es porque no está alineado, ¿cierto? El sistema de colores. Output tiene que ver con los sistemas de color, pero nosotros ya estamos trabajando en CMYK, así que no hay nada que interpretar acá. Estamos súper bien. Advanced tiene que ver con los tipos de elementos de intercambio que se están interpretando y el lenguaje. En este caso, el lenguaje para nosotros es español. Spanish. Seguridad tiene que ver con la encriptación. Esto no hace un archivo encriptado, así que no lo necesitamos. Y sumario, lo que significa. Todas las operaciones que acabamos de hacer están acá. Y las compatibilidades. Siempre se deja con un archivo primitivo. Puede ser un 5, lo vamos a dejar con una CROAT 6, que esto debe ser como del año 2005. Así que, por muy primitiva que sea la opción, lo va a tomar. Y exportar. Y acá arriba nos muestra esta barrita, donde nos muestra el avance de la exportación de la lámina. Recordemos que si ustedes armaran esta lámina en un Photoshop, esta lámina en formato PDF, estaría pesando sobre los 400 MB. Quizás pisando el Giga, en realidad. Por ejemplo, las láminas de título que le arman en Photoshop, Giga 2, Giga 5, es lo que tiene. Entonces, nos vamos a ir a la carpeta para revisar qué tal que va esto. Hoy. 34,4 MB. Que está acá. La voy a abrir en PDF, para que podamos examinar sus propiedades. Si se fijan, lo que nos podría haber dado más problemas son los diagramas. Que están hechos pequeñísimos, ¿cierto? Y con unos lápices súper finos. Pero si yo me acerco, estoy a un 200%. Ahí estoy a 400%. Significa que estoy cuatro veces más grande de lo que el ojo humano lo va a ver. Y se ve nitido. Y si nos vamos a la lámina, en sí, a la planta. Si nos vamos a la planta, la planta pasa exactamente lo mismo. Los hatches. Aquí se ve bésimo en el proyector, porque el proyector no tiene la capacidad de ansiedad de píxeles que tiene la pantalla de mi computador, que retina. Entonces, pasa lo mismo que esta interpretación que hace el software con el impreso y aparece todo peludo. Así hubiera quedado si esto lo hubiéramos hecho en Photoshop y lo hubiéramos impreso. ¿Cierto? En un plotter que no tiene la ansiedad ni el papel para hacerlo. Pero cuando vean el video, que sí en YouTube lo pueden ver así en Full HD, se van a notar clarísimas las líneas y todo. Bueno, ya les envié la lámina con lo otro, así que ustedes pueden verificar ahí la pureza, ¿cierto? Del trabajo en InDesign y por qué es importante armar sus presentaciones gráficas en InDesign y no en Photoshop o no en CAD. ¿Cierto? Porque no entregan el plus. Uno, de profesionalismo. Y dos, de que puedo sacarle mayor provecho a las herramientas con las cuales estoy trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!